¿Qué es la despedida tan especial y diferente? Tras esta situación tan complicada, los alumnos de cuarto de ESO hemos decidido realizar esta despedida tan especial y diferente. Estamos muy ilusionados de dar comienzo a una nueva etapa a nuestras vidas, que sabemos que estará llena de buenos momentos, aunque sobre todo de alegría e ilusión. ¡Suscríbete al canal! 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 Y celebrar la vida Quiero cantar contigo esta canción Voy a gritar al cielo Y celebrar la vida Quiero cantar contigo esta canción Quiero cantar contigo esta canción Este colegio siempre va a ser importante para nosotros A pesar de las emociones, los nervios y el trabajo Hemos conseguido formar una gran familia Tras 13 años juntos toca decir definitivamente adiós Aunque nuestros caminos se separen Nunca olvidaremos nuestros momentos y experiencias vividos juntos Nuestros corazones siempre estarán unidos ¡Voluntarios en cuarto! ¿Vale para anotar? Bueno, ya empiezo yo Gracias por el año que habéis pasado Espero veros siempre que queráis Tenéis la puerta gris ahora para salir Pero la tenéis en cuenta abierta para volver cuando queráis Suerte por el camino que hayáis elegido Y os esperamos, venid a contarnos cómo os va Y mucha suerte Es mucha suerte en esta nueva etapa Y para lo que necesitéis siempre estaremos aquí Muchos besos chicos Yo soy yo, soy yo Muchas gracias Que vayan muy bien Nos vemos Ya os contaréis cómo os va a vuestra nueva etapa Nos deseamos buenos Un beso Un beso Que siempre os llevaremos en el corazón Y que las puertas del colegio estarán siempre abiertas para vosotros Un abrazo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!